Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de cáncer para el mes de agosto. Cáncer, este mes es un mes genial para ti, te felicito. La verdad es que muchos otros signos están batallando porque hay discordias, hay grillos. Bueno, no grillos, pero aquí en México se le llama grillería cuando hay gente como en tu contra, como hablando, como chismeando, tú no. Disfrútalo, en el trabajo las cosas están genial, la gente te ama, la gente te apoya. Mi vida, si estás pasando por un proceso depresivo, muy probablemente no notes todas las cosas positivas que te están pasando por lo mismo. La depresión es como colocarnos unos lentes negros que nos impiden ver, percibir y disfrutar la realidad. Entonces, te voy a suplicar de la manera más atenta que si estás padeciendo un proceso depresivo, busques ayuda, vayas al doctor, ya sea alopático, homeopático. Yo les he dado cientos de remedios, tanto naturistas como de terapias, ocupacionales, reflexiones, etc. para salir de la depresión. Pero bueno, como te decía, disfruta este mes porque este mes las cosas están geniales para ti, están deliciosas, la gente te ama, hay muchísima armonía. Disfrútala, la verdad es un proceso bastante generoso del universo hacia ti y hacia que lo disfrutes. Tu pareja te ama, tu familia está en un talante maravilloso, disfrútalo, gózalo, aprovechalo. Perfecto, el dinero también te está llegando cómoda y fluidamente, sin ningún tipo de problemas. Entonces, también, mi amor, si tenías ganas de hacer un viaje, acuérdate, siempre les recomiendo que no gastemos más allá de lo que tenemos porque son actitudes poco inteligentes. Pero si ahorita estás teniendo esta entradita extra y todo esto, aprovecha, mi cielo, vete al viaje que querías, gástate lo que necesites. No demasiado, pero gasta lo que necesites para que disfrutes, para que lo goces, para que estés bien. Siempre es bueno reponer pilas y a veces cambiar de aires, cambiar de ambientes, precisamente saliendo de vacaciones. Es una estrategia maravillosa, tanto para uno como para la familia. También llevarte a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos y disfrutar es genial. Entonces, aprovecha, mi vida, eso te va a ayudar un montón. Te recomiendo que este mes hagas mucho trabajo de agradecimiento con Dios. Acuérdate que mientras más agradecemos Dios, el Santísimo Universo, nos dan más de lo que agradecemos. Tú agradeces la salud, te dan más salud. Tú agradeces la abundancia, te dan más abundancia, etc. Entonces, mantente alegre, mantente agradecido, que eso también te va a ayudar un montón energéticamente. Obviamente, si te está yendo muy bien, como siempre, como regla del universo, es pues también ayuda a que las demás personas estén bien. Si algo a ti te funcionó, pues ayuda a la gente a que también les funcionen sus cosas, etc. La verdad es que siempre dar nos da. Entonces, también esa es otra regla, el que dar recibe. Entonces, si nos está yendo bien y ayudamos, pues obviamente nos va a ir cada vez mejor. Entonces, disfruta, mi amor. Si no tienes pareja, este mes yo sí veo que puedes tener una pareja genial. Veo que puedes conocer a alguien estupendo que te va a hacer sumamente feliz. Entonces, disfruta. Ve, como siempre les digo, a lugares en donde no hayas estado para que conozcas nuevas cosas, nuevas personas, etc. Date el tiempo para que puedas conocer a alguien nuevo. En la salud también te veo genial, te veo tranquilo, te veo estable. Por favor, mantente así. Acuérdate que muchas veces las enfermedades son somatizaciones de nuestra alma, de nuestras angustias. Entonces, si tú estás bien y estás tranquilo, también el cuerpo va a responder igual y tu salud va a responder a esto. Entonces, tranquilo y contento para que precisamente puedas estar siempre, siempre muy bien. Bueno, este mes me gustaría mucho que te acerques a lugares con agua, fuentes, lagos, si puedes ir al mar, estaría genial para que tu aura se limpie y se purifique. Me gustaría mucho que te dieras unas rociadas con agua de rosas impregnadas con un poquito de agua bendita. Tres días mínimo, todos los días en la mañana antes de salir a trabajar, que te rocies de esta loción para que sea como un baño de rosas, nada más que express, para que precisamente te limpie, te bañe, te purifique tu energía, tu aura, tu ser. Verás que eso te va a ayudar enormemente para que puedas purificarte todavía más y disfrutar todavía más todo esto bueno y benigno que te va a llegar. Bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica. Y por favor no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias. Todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye.